Aún conserva la rosa, el perfume divino, que uniera a mi destino, un amor sin igual, y yo y ella, lloramos tu partida, pensando que algún día, tú regresarás, aún conservo el retrato, que tú me regalaste, y me lo dedicaste, pensando en nuestro amor. Y yo y la rosa, lloramos tu partida, pensando que algún día, tú regresarás. La rosa, lloramos tu partida, pensando que algún día, tú regresarás. Y yo y la rosa, lloramos tu partida, Una vez, en un bosque, caminaba, una niña perdida, que lloraba, y lloraba, 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 lloraba. La niña lloraba, sin poder callar. Y lloraba, 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 la niña lloraba, sin poder callar. Me acerqué, y le acerqué, y le acerqué, y le acerqué, y le dije dulcemente, Yo he de ser, quien te guíe, nuevamente. Y lloraba, 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 y no me escuchaba, de tanto lloraba. Más después, se dio cuenta, que le hablaba, y feliz, su sonrisa dibujaba. Y cantaba, 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 cantaba. Y cantaba, cantaba, cantaba.